Hola amigos, nos encontramos en otro capítulo más de Señores del Barrio. Hoy día nos trasladamos a la cancha de Pedro Aguirre Cerda para conocer un poco más sobre la selección femenina sub-17 y el proceso preparatorio que va a tener para el campeonato regional de Valparaíso. Así que están todos invitados a ver el capítulo. ¿Por qué estáis participando aquí en este entrenamiento, en el tema de la selección? Porque me gusta jugar fútbol, de chiquitita siempre he jugado y aquí estoy. ¿Tú estuviste seleccionada para jugar aquí con la sub-17? Sí, Gonzalo me llamó y aquí estoy. ¿Qué te parece la experiencia? Me gusta, me gusta como es, porque es la primera selección aquí femenina, entonces siempre va a quedar marcado para todas las selecciones que vengan después, entonces es como un honor estar aquí. Me decía Gonzalo que en octubre le toca jugar con Casablanca. ¿Cuáles son las proyecciones que tuve ahí para ese partido? Ir por los puntos, ganar siempre es fundamental para poder ganar el campeonato. Y vamos a ir por los puntos, jugar bien y eso. ¿Y a tu compañera, qué te ha parecido? Hace poco la estoy conociendo y es una experiencia bonita. ¿La prensa con los profes? También, alto entrenamiento, nos hacen sufrir harto. Y me gusta. Hace tantos domingos que te espero. Hace tantos domingos que te espero. De que esta sea la primera selección femenina, ¿tú crees que va generando un impacto en las nuevas generaciones de mujeres? Especialmente en ustedes que son más jóvenes, que son de la generación 17. Sí, obviamente que genera un gran impacto, sobre todo que ahora se ve mucho que las mujeres juegan fútbol y sirve para que se vayan sumando en esto, sobre todo acá. ¿Y tú crees que todavía falta como mayor difusión para que lleguen más chiquillas? Sí, obviamente siempre va a faltar, yo creo. Pero sirve también por una experiencia, para seguir aprendiendo y todo. Que se motiven, que es una selección súper bonita, se hacen buenas amistades y sobre todo sirve para seguir aprendiendo y avanzar en esto. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vagos, vagos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juegan y no juegan mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión yo no podría dar. Lo que es una selección sub-17 amateur de la asociación Pedro Aguirre Cerda es la primera, porque esta es la primera selección que se forma a nivel de asociación y más si es una sub-17. Ha sido una experiencia muy bonita, está haciendo lindo el proceso. Las niñas están llegando a entrenar con viento, con frío, a acompañar a los papás y eso también es bien motivante porque dentro de todo permite ver el trabajo que se quiere realizar y siendo también la primera experiencia de la chica como selección. Es un proceso de selección que a veces es la primera y única vez que te pilla por las edades o simplemente después por temas varios cambia este proceso. Así que es bonito que las niñas estén viendo lo que es un proceso de selección y también ver lo que es la realidad amateur. ¿Y en cuanto a los desafíos que se vienen, por ejemplo, el mes de octubre? ¿Cómo ves la proyección en cuanto al equipo con ese partido? Bueno, las chicas se están preparando con muchas ganas, mucho entusiasmo. La competencia regional es algo que es bastante fuerte, lo todo en Casablanca. Casablanca de por sí siempre ha tenido unas buenas selecciones, pero creemos que las niñas están preparadas para afrontar la competencia regional. ¿Y para hacerle la invitación a las más chiquillas que quieran sumarse, ¿qué día están entrenando? ¿Cómo se pueden ubicar? Más que el llamado a las niñas, yo creo que el llamado es a los clubes. Los clubes se deben comprometer con el proceso de selección y ellos tienen que transmitir la información a las niñas que están en sus categorías, porque todavía son niñas de entre 15 y 17 años que están recién participando y creo que los clubes deben asumir el compromiso de hacer partícipe el llamado para la selección en este caso. Es importante que se acerquen los días martes y jueves de las 18.30 a las 20 horas. Está el profesor Manuel, está Gonzalo García que le habla, está el encargado de logística que es Mauricio, que son de diferentes, bueno, Manuel es de la Cruz, Mauricio de Cruciano que le habla del litre y tenemos también harta cooperación. Entonces el llamado más que a las niñas es a los clubes que se comprometan a participar de un proceso de selección que es algo que se vive muy pocas veces, así que, nada, eso es. El llamado también a las niñas que sigan trabajando, que sigan esforzándose y que sigan mejorando día a día. ¡Muchas gracias! Ciudad, 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 I ¡Gracias!